Muy bien, entrando en la estación de Sanz, rumbo al... Sí, sí. Hernán, ¿qué haces acá? Me voy a Madrid. ¿Vos qué haces acá? Ni me avisaste que venía. Vine a hacer el video de Lirio, Madrid-Barcelona. Yo voy a hacer el video de Lirio, Barcelona-Madrid. ¿Cómo se va? Pará, hagamos esto. Si la gente quiere ver el trayecto Madrid-Barcelona... Vení el video. Si la gente quiere ver Barcelona-Madrid... Última llamada. Hernán. Perfecto. Bueno, pasalo lindo. ¿Me das un beso? Disfrutá Barcelona. ¿Cuánto te quedás? Cuatro horas. ¡Ah, buenísimo! Disfrutalo, llueve que te cagas afuera. ¡Besote! Muy buenos días, señoras y señores. Qué jornada extraordinaria hoy se produce. Por eso voy de rojo. Hoy se produce el debut de Lirio, el nuevo tren de alta velocidad que voy a probar en unos minutos entre Barcelona y Madrid. Lirio es una compañía ítalo-española que a partir de hoy es la tercera que compite en las rutas de alta velocidad en España. Hoy os voy a mostrar su producto premium, su producto tope de gama, que es la clase Infinita Bistró. Acompáñenme rumbo a Madrid. 15.55 Madrid, Puerta de Atocha. IRIO 6.1.6.0, vía número 3. Muy bien, abordando finalmente el tren de IRIO, el famoso Freccia Rosa modelo ETR 1000. Va a haber 20 en total de los que va a disponer IRIO en España. IRIO es una empresa de capital hispano-italiano. Tiene un 55% de capital español y un 45% de capital italiano. Quiero mostrarles todos los tipos de coche y clases de los que dispone. La clase inicial es la tarifa más económica que ofrece IRIO. Son dos asientos a cada lado del pasillo, todos ellos con reposabrazos individuales, toma de corriente y puerto USB. Al final de cada coche, como pueden ver, hay un espacio para almacenar maletas. La siguiente clase es la singular. Los asientos son muy parecidos, por no decir iguales, a los que les mostré anteriormente, pero están dispuestos casi todos ellos como en mesas de trabajo, enfrentados entre sí. A diferencia de la inicial, tiene también algunas ventajas en cuanto a la flexibilidad de los billetes. Esta es la clase singular Only You, también muy, muy orientada a empresas, emprendedores. Creo que todo el producto de IRIO va un poco en esa dirección. Aunque a diferencia de la anterior, en este caso son solo tres asientos por fila. Es decir, dos de un lado del pasillo y uno del otro. Son asientos Gran Comfort XL, lo que, por supuesto, da una comodidad mucho mayor. Por otra parte, estos billetes son incluso más flexibles que los anteriores y te dan acceso a las casas IRIO en el Hotel Only You de la estación de Atocha de Madrid. También en Valencia, Málaga y Barcelona. Finalmente, y la clase donde viajaré hoy yo, es la Infinita, que es, digamos, que es como la tope de gama de IRIO, con asientos también Super Comfort XL. En este caso, todos orientados en una misma dirección, ya más como para pasajeros que van a su bola. Los asientos disponen de este pequeño espacio de almacenamiento, apoyapiés regulables y enchufe universal, junto con dos puertos de entrada USB. Este es el asiento en posición vertical y este es el asiento reclinado. No se reclina demasiado, es simplemente... El respaldo no se mueve, pero con este botón de aquí podéis desplazar hacia adelante y hacia atrás la butaca. ¿Vale? Entonces eso es lo que genera, pues, un poco la posición de reposo. Viajo con mi Rimou aquí cerquita. Si necesito algo, se lo pido. Yo ya estoy viajando en Cabina Infinita, que es esta, pero con el servicio Bistró. Servicio Bistró incluye un servicio de comida. Si no lo tuviera, podría, a través de este QR, elegir comida del bar, del Aisea Bar. Este es el coche cafetería. Es un espacio bastante reducido, mucho menor al que proponen Wigo o el propio Renfe, el AVE. Más bien es como para pillar, ir a comer a tu asiento. Hay café expreso, bebidas alcohólicas y hay algunas ofertas de comida también, tanto dulces como saladas. Cafeteras, todo el servicio que se va preparando de la comida, carrito para las bebidas de bienvenida, horno, microondas, toallitas para las manos, bueno, en fin, completo todo lo que se ofrece. Primer coche, de Infinita, y delante de este coche, claro, no queda más nada. ¿Qué queda? Solo la... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Adelante. Permiso, muchas gracias por dejarnos pasar aquí, nunca en mi vida entré. ¿Qué tal? Ya no, ya no, ya no. ¿Cómo estás, Hernán? Encantado. ¿Tú eres quien me va a llevar a Madrid? Eso. Hostia, ¿y a cuánto iremos? La velocidad máxima son 300 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que admiten las vías españolas, digamos? La vía española y también el sistema de protección que llevamos, que es nivel 1. Vale, pero este tren tira un poquito más, me dijeron. Sí, 4, ¿no? A 360 y ha llegado hasta los 400, creo que en Italia. En Italia sí. Mira, bueno, y dime una cosa, ¿qué tiempo tenemos hasta Madrid hoy? Bueno, salimos a las 15.55 y llegaremos a Madrid a las 18.40. Va, ya tienes todo apuntado. Sí. ¿Paramos en Zaragoza, no? Paramos en Zaragoza, sí, dos minutitos. Sí, dos minutitos en Zaragoza. A ver, ¿y esto qué es? ¿Qué son todas estas? ¿Sabes, tío? Yo, claro, soy un neófito total. ¿Todo esto de qué va? Pues bueno. Porque uno cree que vas para adelante y para atrás, pero no. Bueno, esta parte de aquí, digamos, tiene su sistema de protección, el sistema de protección alemán, LZB. Esta parte de aquí delantera, digamos, que es lo que es la tensión, el pantógrafo que tenemos elevado, pues cerramos y abrimos el interruptor, el disyuntor y la tensión a la que vamos, el pantógrafo. Excelente. Y esta parte de aquí son las puertas. Claro, ahora iniciamos. Ahora mismo las puertas están abiertas, pues luego las cerraremos. Y todo digital, por lo que veo, ¿no? Sí, excepto dos manómeros aquí analógicos, todo digital. Tengo los datos en digital, los puedo tener aquí los datos. Claro. De frenos. Claro. Aquí tengo yo las presiones. Ah, tienes la presión de todas las ruedas, de todos los coches, por eje. Nunca había entrado, miren cómo se ve. Así ven, si queréis algún día, miren, conducir un tren, esta va a ser la vista desde vuestro El despacho. Bien, en el lavabo, secador, ya, ahora con este ruido que hago, bueno, tiene secador y funciona. Un enchufe para máquinas de afeitar y demás, así que bien, todo lo que necesitas tener. Secador de manos, agua, jabón. Esto para cambiar los pañales de un bebé. Papel, papelera. 15.55 puntuales rumbo a Madrid. Pinesas un poco de luz de la pantalla. Decoramos que el uso de la manzalilla es obligatorio. La manzalilla deberá estar completamente colocada pudiendo nariz y boca. Gracias. ¡Qué increíble! ¿A cuánto vamos ahora, más o menos? 270. ¡270! ¡Hostia! ¡Tú me telecaña, eh! La que nos permita... Esto te va permitiendo por tramos, ¿verdad? Sí. Lo que está aquí sombreado es la velocidad límite que yo puedo ir. Puedo ir a 300. Entiendo. Ahora mismo tienes un límite de 300. Si tú vas a 273, ¿por qué? Porque lo vas regulando. Lo voy regulando porque venimos de una zona neutra, que hay que cortar tracción, puesta arriba, lo que es una rampa. Entiendo, entiendo. ¡Guau, qué genial! En mi vida había estado en una cabina de tren, ni te digo de alta velocidad. Y aquí, bueno, ¿ven? Viene... Tiene todos los datos del comportamiento del tren en digital. Tiene sus apuntes también, los horarios de partida y llegada a las diferentes estaciones. Miren, ahí nos vamos a un túnel, a ver. Madre mía. ¡Guau, fascinante! Increíble. Ahora tenemos una reducción de velocidad. Ah, y te lo marca, te iba a preguntar por qué frenabas. Claro, tienes una reducción por la pendiente, ¿verdad? Por la infraestructura. Hay una reducción de velocidad por infraestructura, más 230. Entonces, él ya me va diciendo a dónde tengo que llevar la velocidad límite. Claro. Y cuando ya alcancemos la velocidad límite, ya se puede entrar a 230. Tú vas corrigiendo según lo que te va diciendo el sistema. Eso es. Yo voy obedeciendo a órdenes. Obedeciendo a órdenes. Qué increíble. O sea que estamos en manos, no tuyas, sino de un ordenador. De un sistema. De un sistema. De un sistema de protección. O sea, agradezco muchísimo, muchísimo por darnos la posibilidad de mostrar esto, que realmente no es algo que se pueda mostrar habitualmente. Muchas gracias a Iri, a vosotros. Y nada, pues nos vemos en Madrid en un ratito, ¿vale? Muy bien. Perdón, gracias. Yo pedí el menú de tierra. Se puede pedir un menú de agua también, que viene con salmón y demás. Esto trae gazpacho, tortilla de patatas, jamón y queso manchego en el plato principal. Y luego de postre unos chocolates de la marca Lind. Y luego de postre aos polis. Y luego de postre unos meses. Y luego de postres a se desplinar. Y luego de postres五つ. Dos de los derechos. Serpete algo tra Main de la marca Lind. Y luego de Regla turno de octavras 2. ciosurven los días. Y luego de postres. Y luego de repente buenas noches. Ahí vuelven a pasar una vez más con el carro, o sea, han pasado a la bienvenida, luego con el servicio de comida y nuevamente ahora que hemos dejado Zaragoza atrás hace unos 15 minutos. Cuando llegue al aeropuerto, usted podrá moverse entre todas las terminales T1, T2, TPS y T4 en el autobús y gratuitos que las conecta entre sí. Todos los clientes en conexión con otros tenés hilo, por favor diríjate a la sala de llegada de Atocha. Y te va a dar forma de ir grande de llegada de Atocha. Muy bien, finalmente he llegado a Madrid con Irio, un excelente viaje, muy bien la comida, muy muy atento a todo el personal. La verdad es que es otra excelente manera de comunicar Madrid con Barcelona, la tercera ya, la tercera empresa que lo hace. Así que nada, esto solo trae beneficios para los usuarios. Les recomiendo muchísimo la clase infinita que es esta aquí, sobre todo estos haciendos individuales, ¿sí? De este sector, que son mucho más privados, por supuesto, que los dobles. Les mando un abrazo muy grande a todos, nos vemos en la próxima. Last call for passengers on flight.